Antes de comenzar este video corre a seguirnos a Instagram Porque así nos apoyas mucho y nosotros te amaremos mucho más ¿Qué esperas? Corre a seguirnos y disfruta de este video épico Oh viejo ¿Cuántos atentados habrá por un regalo que no pediste? Podría ser una bomba o tal vez ántrax o diablos Oh, trae una nota Yo no hablo taca taca Abramos este maldito regalo de una vez ¡Guau! ¡Son peluches! Y yo que creí que era algo malo En fin ¡Oye, Willys! ¡Guassá! No olvides traer los bocadillos, hermano ¡Ah! ¡El buen Willys! Nada podría salir mal hoy con bocadillos y brownies ¡Qué rayos! ¡Willys, ¿eres tú? ¿Trajiste los bocadillos? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, por todas las hierbas medicinales, hermano! ¿Qué está pasando aquí? ¡Llamaré a la policía! ¡Willys! ¡Esto ya no es gracioso, viejo! ¡Ah! ¡Esa porquería tenía algo! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Willys! ¡No, no, no! ¡Hola, Riz! ¡Traje los bocadillos! ¡Ah! Esto parece estar conectado Tenemos tres casos sin resolver Y todos tienen algo en común Tres regalos misteriosos Y parece que con cada regalo Viene un ataque de monstruos Primero La aparición de dos monstruos en Ciudad Central Después El ataque de Mommy, Longlegs y Green Y por último BJ Puga Pillar y Purple No hubo sobrevivientes No tiene sentido Alguien está utilizando monstruos de diferentes videojuegos Para atacar víctimas al azar Y también tenemos estas notas Pero no parecen tener ningún sentido Hay algo que no estamos viendo ¡Muchachos! ¡Tenemos una llamada! Apareció otro regalo Hay un misterio que resolver De verdad, oficial, se lo juro Estaba tirado ahí abajo Interesante Yo me encargo desde aquí, oficial Sí, nomás aguas Porque está medio loco, ¿eh? Entonces ¿Qué fue lo que pasó? ¿Puede describir mejor la escena? ¡Claro que sí! Eran dos muñecos Eran enormes Uno era azul Con una corona en la cabeza Y un ojito tuerto Sí Todo apunta a que ese era blue ¿Y el otro? ¿Cómo era? Ah, el otro También era azul Solo que era muy peludo Y con manos amarillas ¡Horrible! ¡Horrible! Ese es Huggy Wuggy Todo se relaciona Muchachos Muchachos ¡Tienen que ver esto! Gracias Fue de gran ayuda El anagrama Está completo ¿Qué es lo que dice, Parker? Yo puedo resolverlo, muchachos Parece que a alguien le gustan los símbolos griegos Y los monstruos peludos Lo resolví, chicos Monster Hunters Esta noche la ciudad será atacada La nueva era de los monstruos Está aquí Muchachos ¿Encorcaron alguna pista? ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Huggy! ¡Está aquí! Vamos, chicos Tenemos que atraparlo Usen sus pistolas de frecuencias ¡Casemos, monstruos! ¡Parker, dispara! ¡Será un placer! ¡Preparadé la trampa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cuánto tiempo necesitas? ¡Y no podré resistir mucho tiempo! ¿Pero qué? ¡Oh, no! ¡Es Blue! ¡Chicos! ¡Ayuda! ¡Jason, activa la trampa! ¿John, está bien? ¡De acuerdo! Te atraparé, Blue ¡Yo me encargo de Huggy! ¡Oh, no! ¡Cúbranse! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Están escapando! ¡Chicos! ¡La pantalla! ¡Ah! ¡Oh, no! Hunters Este es un mensaje para ustedes En unas horas La ciudad estará bajo mi control Dejen de meterse en mis asuntos O serán los primeros En ser devorados Por mis monstruos Eso no suena nada bien Llenará la ciudad Con más de sus monstruos No lo permitiremos Son demasiados Aunque quisiéramos No podríamos con todos Pero no podemos quedarnos aquí Sin hacer nada Debe haber una manera Hay algo que no estamos viendo Múltiples ataques de monstruos Por toda la ciudad Están causando pánico En las calles Y ahora Vamos con nuestro corresponsal Joaquín ¿Estás ahí? ¡Joaquín Ramírez Para Banana News! ¡La ciudad está bajo ataque De unos monstruos! ¡Y el público se pregunta ¿Quién vendrá a su rescate? Es tarde Ya comenzó Debo admitirlo Su señal tiene un gran alcance No puedes controlar monstruos así Sin un sistema complejo De radiofrecuencias Radiofrecuencias ¡Allí está! ¡Demonios, Johnny! ¡Eres realmente un genio! Lo soy ¿Lo soy? ¿Lo es? ¡Sí, lo es! Podemos usar una antena De televisión Para atraerlos a todos Hacia un punto Si tan solo pudiéramos Entrar a su sistema ¡Puedo hacerlo! Solo necesito un punto alto Para instalar la antena Sí Y una vez reunidos Podemos invertir su jugabilidad Para que peleen entre ellos Eso los debilitará Incluso podríamos usar La misma señal Para generar Un campo electromagnético Generaríamos un pulso Que los encerraría En una trampa ¿Qué estamos esperando? Hay trabajo por hacer Bien hecho, hermano Soy un genio Hay una ciudad que salvar ¿Todo listo, Johnny? Sí, Jason Ya deben estar Escuchando la señal Llegarán en cualquier momento ¡Demonios! ¡Funcionó! ¡Aquí están, chicos! ¡Hazlo! ¡Yo te cubro! Es hora de pelear, muñecos ¡Sí! ¡Bien, bien! ¡Está funcionando! ¡Activen la trampa, maestra! ¡Carga del pulso electromagnético Al cien por ciento! ¡Ahora, Jason! ¡De acuerdo! Hasta nunca, muslos ¡Sí! ¿Terminó? ¿Todo terminó? Eso creo Un momento ¡Faltan Hugi y Blue! ¿Qué? ¡Johnny! ¡No, Jason! ¡Son ellos! ¿No deberían estar peleando? No lo entiendo ¡Mordieron los cables! ¡Mordieron los cables! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Tengo que atraparlos ahora! ¡Tengo que atraparlos ahora! ¡No, Jason! ¡El pulso electromagnético no está listo! ¡Oh, no! ¡Oh, no, chicos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Chicos! ¿Qué está ocurriendo? ¡No, no, 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 no! ¡El pulso no era lo suficientemente fuerte para atraparlos! Necesitamos más energía ¡Sé dónde encontrarla! ¡Preparen todo! ¡Iré por el generador! ¡Johnny! ¡A la antena! ¡Vamos! ¡Hay que acabar con este defenso! ¡Que Dios nos ayude! ¡Ah! 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 ¡Un monstruo gigante! ¡Tenemos un maldito monstruo gigante! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Sólo tenemos una oportunidad! ¡Pulsado 80%! ¡Conéctenlo! ¡Ahora, Johnny! ¡Oh! 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 ¡FUNCIONÓ! ¡CHICOS! ¡LO HICIMOS! Detuvimos a los monstruos y salvamos la ciudad Pero aún queda un misterio por resolver ¿Quién está detrás de todo esto? ¡LO HICIMOS! ¡Gracias! ¡Lo juro que veréis! ¡Gracias! 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 Esperamos que les haya encantado este video porque a nosotros nos encantó hacerlo Ya saben que si quieren más partes de Enfrentamiento con los Monster Hunters Dejen su like allá abajo, suscríbanse Y activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Ya saben como siempre los invito a dejar un momento en el comentario aquí abajo Para aparecer en el siguiente video Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales Que estarán apareciendo por aquí para que no se pierda Ninguna sorpresa de Chango Misión Y agradecemos a los miembros del canal Banana Diamante Que estarán apareciendo en pantalla Y a todos los miembros del canal porque si no ustedes no podríamos hacer esto ¡Los amamos! También recuerden que tenemos canales secundarios como lo es El canal de Zahid Córdoba En donde estarán viendo muchos dibujos y sorpresas muy chidas El canal de Chango Play Donde pueden ver gameplays muy cool Próximamente Project Playtime ¡Oh! ¡Si! Y el canal de mi amigo Mike Murcia Donde estarán viendo el detrás de cámaras de este video Y como anime a los monstruos de este video ¡Increíble! 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 También recuerden que tenemos un podcast llamado Bueno, vamos a ver En donde estamos subiendo anécdotas e historias muy chidas Con dinámicas que a ustedes les van a encantar ¡Yeah! Y bueno amigos ¡Cuídense de los monstruos! ¡Los amamos! ¡Bye bye! ¡Ahhhh! ¡Gracias!